Prefiero llegar con el puro en la mano o no llegar, pero el puro no lo cambio por la presidencia de México. Es una forma de ver la vida. Quiero que sepan que lo vamos a tener que afeitar. Pero por ningún motivo acepto que me toque usted las barbas. Arránquemelas, pero yo no me dejo afeitar. Además de todo, soberbio y vanidoso, no es soberbia ni vanidad. La verdad es que las barbas no estuvieron en el trato, así que a mí me respeta. Si quiere, cumpla con su palabra o asesíneme, pero las barbas no me las toca. La alegría está dentro de ti. No la busques afuera porque te estás equivocando. Y si en un lugar de tortura, de abandono, con todas las atrocidades que vive un secuestrado, encuentra motivos y razones para ser alegre, ya la hizo. Podrán tener secuestrado su cuerpo, pero no su alma, no su espíritu. Y hay una historia preciosa que te voy a contar, pero preciosa. Que esa sí me cuesta trabajo contarla, pero le voy a hacer al valiente. Acuérdate que no se me olvide. Diego Fernández de Ceballos, muchísimas gracias, querido jefe Diego, por recibirnos. Gracias a ti. Qué gusto, es un lujo además estar viendo tu vida a través de las fotografías, pero queremos conocerla también a través de tus experiencias, de cómo lo has sentido, cómo lo has vivido, cómo lo palpas, tus anhelos, tus frustraciones. Pero para empezar, pues, tu nombre mismo. A ver, platícanos de dónde viene el jefe Diego. Mira, primero te diré que a los 80 años que tengo, no de vida, sino de haber vivido, que no es lo mismo, solo me puedo mirar como cualquier ser humano. Un instante en el universo. Un instante irrepetible. Pero al fin y al cabo, toda la vida de los seres humanos son instantes irrepetibles. Se va rápido, ¿no, Diego? Muy rápido. Más rápido es, y al final seremos ahí, polvo de estrellas. Dicen por ahí. Pero bueno, 80 años y estás muy contento, te veo bien. Muy agradecido con Dios, con mi familia, con la vida. Muy echado para adelante, como debe de ser, porque hay que ir siempre tratando de ser un mejor ser humano. Y para lograrlo, se necesita pensar en ser útil a los demás. Para mí, la felicidad no está en lo que yo logro para mí, sino en lo que logro para otros. Y eso no es solo una frase. Eso cualquiera lo puede experimentar. Cuando logras algo para ti, tienes cierta insatisfacción, porque quieres más. Pero cuando logras algo para los demás, te place, te satisface. ¿Cuál ha sido ese momento, o algunos de los que recuerdas ahorita, en donde has dado bien, felicidad, algo positivo hacia los demás, o que tú recuerdes y digas, esto me marcó porque pude apoyar, ayudar, dar? Mira, es muy difícil hablar de uno mismo. Porque se puede caer fácilmente en la autovaloración y, por lo tanto, no procede, no es de buen gusto. Pero toda mi vida ha sido participar en política. Toda mi vida. Y a mí me enseñaron que a la política se viene a dar, no a recibir. Y desde niño. Porque yo nací prácticamente en los tiempos que nació Acción Nacional. Acción Nacional nació en 1939, a finales. Y yo a principios de 1941. 41. O sea, que casi, casi nos engendraron al mismo tiempo. Hermanitos. Y mi padre fue uno de los fundadores de Acción Nacional. Entonces, desde niño, yo participé en política. Yo recuerdo que mis primeras intervenciones públicas requerían de una caja de jitomates, de aguacates, de lo que fueran, para alcanzar el micrófono. Y yo ya arengaba a los ciudadanos a participar. Así que toda mi vida, por supuesto, la campaña por la presidencia de la República, la guardo como un tiempo en donde di todo para que en este país se luchara fundamentalmente por un México sin mentiras. Para mí, lo que más carcome a la sociedad no es el robo de aquí o el robo de allá o el asesinato de más allá. Todo eso es gravísimo. Todo eso es delictuoso. Pero el peor de los delitos, la peor de las corrupciones, siempre está envuelta y revuelta en la mentira. No es mentira. Diego, ¿recuerdas cuando te subías a estos cajoncitos, lo comentas? ¿Qué edad tenías? Cuando, o sea, tú ya desde chiquitito decías, yo quiero dedicarme a esto. No había llegado a los 10 años. De veras. Y me encantaba. Me gustaba mucho acompañar a mi padre en sus campañas en Querétaro, porque yo nací en Coyoacán. Sí. Me llevaron de muy chiquillo, tres años tal vez, a San Juan del Río, a una hacienda que tenía mi padre. Allí cursé parte de la primaria. El sexto ya lo cursé, lo cursé en Guadalajara. Allí la secundaria, allí la preparatoria, y me vine a ser la profesional a México. Primero a la Iberoamericana, porque no pude entrar a la nacional, porque no daban entrada los que vinieran de un colegio de jesuitas. ¿Hiciste el examen o nada más? No, sencillamente no entraba el que viniera del ITESO. Y el ITESO se había cerrado en la escuela de derecho. Entonces, me aceptaron en la Iberoamericana, estuve dos años, me fue muy bien ahí, guardo gratísimos recuerdos, que ya no quiero recordar. Bueno, ahorita me dices, sí. Ya no quiero recordarlos, pero guardo bellísimos recuerdos. Y me pasé a la nacional, ahí terminé mi carrera de abogado. Oye, porque... En seis años, no en catorce. Y no con las reprobadas que tuvo este sinvergüenza. ¿Eres buen alumno? Sí, claro. ¿Desde chiquito? Sí. ¿Desde San Juan del Río? Pero no de dieces como obsesión, sino un estudiante... Buen estudiante. ...que estudiaba. Oye, y volviendo ahí al chiquito, ¿estuviste en escuelas privadas? Sí. Primero, los años del uno al quinto de primaria, con maestro particular, porque éramos muchos hermanos. Yo soy uno de quince, y además había primos que también iban a la hacienda. Entonces, un maestro particular nos dio... Ya con eso se armaba el curso. Ya teníamos escuela, pero ya sexto de primaria, entré con los jesuitas en Guadalajara. Allí seguí la secundaria y la preparatoria. Entré al ITESO, pero en aquel tiempo la Secretaría de Educación no aceptó la escuela de derecho del ITESO. ¿Y por qué? Pues había cuestiones con las universidades de allá. ¿Ideológico? Cuestión ideológica y presiones de allá. Pero se aceptaban las demás escuelas, pero la de derecho no. Oye, Diego, y en esta escuela en casa, con tus primos, con tus hermanos, ¿te dio más o te quitó? O sea, ¿cómo es tener educación así? ¿En privado, en corto, en casa? Pues éramos tantos... No era tan privado. Que no era tan privado. Y luego también le daban clase a rancheros de allí de la comunidad, con los que intercambiábamos clases y deportes. Entonces, era una escuela pequeña. Pero era muy familiar. Muy familiar, pero también involucrando, recuerdo a varios de ellos, de los que después trabajaron como albañiles o como tractoristas o como lo que tú quieras. Pero lo que hubo es que nunca viviste tú esta angustia que muchos niñitos, niñitas vivimos cuando entras a la escuela, te tienes que separar de tu casa, de tu madre, de tus hermanos, hermanas, y llegas a la escuela y te agarras del barandal porque no quieres ir. En los primeros años, no, pero ir a sexto de primaria, a Guadalajara, en una casa de huéspedes, donde todos mis compañeros eran de 18, de 20 años, y yo era el chiquillo de la casa, sí era algo para pensar en que vale mucho la familia. Por supuesto, fui feliz en las casas de huéspedes donde estuve, allí hice parte muy importante de mi vida. ¿Pero extrañabas? Extrañabas a... Pues sí, pero como todo en la vida, cada día se extraña menos lo que ya no se tiene. Sí. Oye, ¿y ocupas el lugar tercero o algo así? El tercero. El tercero. ¿De 15? De 15. ¿Cuatro mujeres? Cuatro mujeres y 11 hombres. ¿Y cómo te llevabas con tus hermanos? Con todos bien, como en todas las familias. ¿Eras también como el más grande y cuidadas a tus hermanos pequeños? No, había dos mayores que yo. ¿Pero no te tocaba como ese rol, al ser los grandes y tantos pequeñitos? Es que cada uno tenía su rol con los otros, y como yo vivía en Guadalajara y solo llegábamos, Hernán, Rodrigo y yo que fuimos los primeros, después fueron otros para allá. Entonces, realmente la familia en ese sentido se dividía, porque solo en vacaciones convivíamos los 15, más los primos, más los vecinos, etc. ¿Eras el consentido de tu papá? No lo sé, pero sí era muy cercano yo a él. ¿Hay otros hermanos, hermanas, que también gustaban de la política, que eran como tú? Todos, de alguna manera, tienen la misma filosofía política, la misma idea o pertenencia, pero ninguno de ellos propiamente ha dedicado toda su vida a una participación. Uno de mis hermanos, ya fallecidos, fue diputado federal, y prácticamente ninguno de ellos con un activismo como el mío, pero todos, hasta donde sé, panistas. ¿Panistas todos? Todos. ¿Y panistas de qué tipo? De condición. Porque después el pan también fue como tomando ciertos matices. Pues yo supongo que como mis hermanos y yo somos de antes, pues también somos panistas de antes. De antes, de los fundadores. A ver, tu papá fue fundador del pan, ¿cómo era? ¿Era un hombre estricto, era un hombre, o era más bien este...? Tenía varias cualidades. La primera, el ser muy derecho y ser muy culto. Él vivía para la lectura y vivía su mundo intelectual. De tal manera que aunque fue hombre de campo, prácticamente no destacó en su tiempo el negocio del campo, sino la lectura. ¿Él estudió también una carrera o era autodidacta? No, era autodidacta, pero con cuatro idiomas y con una cultura muy amplia. ¿Por qué? Porque él quiso ser diplomático, pero sus ideas políticas naturalmente no le dieron espacio. ¿No lo aceptaban en los gobiernos? ¿Y estudió varios idiomas en donde...? Pues él los estudió, primero, porque estudió aquí en el Instituto Francés y aquí estudió inglés y francés, etc. Pero fue una vida de mucho estudio, de mucha disciplina. Y lo que más le agradezco a mi padre y a mi madre en su manera, de que siempre nos educaron bajo un claro entendido de que lo que más vale en la vida es el honor, no la honra. Porque la honra es de quien te la da. Si alguien habla bien de ti, pues te está honrando. Y si alguien habla mal de ti, te está deshonrando. Lo importante no es ser honrado por los demás, sino ser honesto. Y para ello se necesita tener conciencia de la propia dignidad. ¿Eso te lo dieron...? Bueno, mencionas tu padre y dices, ¿y a su manera mi madre? ¿Por qué hiciste eso de a su manera? Porque mi madre era la que educaba de otra forma. Era a base de modos mucho más suaves que los del padre. Ah, sí. El padre era muy exigente, muy enérgico, muy duro y desde luego muy humano. ¿Y tu madre? Muy dulce, muy dulce. Yo le decía a mi madre que ella era la ociosidad. ¿Por qué? Porque era la madre de todos los vicios. Entonces, imagínate el enojo de mi madre, el reclamo que me hacía, pero muy cariñosa siempre. Oye, ¿y cómo se crece con tantos hermanos? Y una madre cariñosa, una madre que seguramente, y un padre por supuesto, pues se preocupa por sus hijos. ¿Cuántos también dolores de cabeza no habrán sufrido tu madre y tu padre? Yo creo que los principales eran cuando le tirábamos una manotada al platillo con las tortillas o con el pan, porque de cada levantada eran 15 bolillos que volaban y era natural que no era fácil mantener una familia. Sí, ahora en el tiempo... ¿Tenían recursos? No, no fue un hombre rico mi padre ni mi madre. Tenían su hacienda, vivimos con muchas limitaciones, pero sin que faltara lo fundamental. ¿Cómo se organizaban con la comida, por ejemplo, ahorita que mencionas este tema? Pues el recuerdo que yo tengo era una mesa gigante y que volaban, como te digo, lo que pusieran ahí. O sea, se hacía comida a lo grande y era servirse. Oye, Diego, ¿y tenían esta costumbre, esta idea también de los tiempos donde las mujeres atendían a las hermanas, a los hermanos o no? No, en mi casa ya no recuerdo a mis hermanas sirviéndonos un plato de nada. Ahora. Ay, yo qué bueno, digo, qué bueno, porque también... No, 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 nunca vi que mis hermanas estuvieran, salvo quien quiere ayudar al hermano que está con una enfermedad, que tiene un problema, etcétera, pero así que estuvieran de sirvientes, no. ¿Y tú aprendiste a cocinar? ¿Te gusta o nunca nada? No, no me gusta cocinar, pero sí puedo freír unos huevos. No se te estrellan, o sea, no se te... Generalmente no. Oye, ¿y nunca, no quieres aprender, no te interesa? No, porque no soy muy aficionado a todo lo que... No, y además, para mí, comer y que no se oiga feo, es como echarle gasolina a un coche, es para que funcione, no para estar regodeándose con la comida y buscando lo fino. Yo, con unos frijoles, unos huevos estrellados, un chile picante y tortillas, soy un hombre feliz. Qué rico. Y taquitos o cosas así. No te creas que mucho, lo más sencillo, porque además me gusta estar flaco, porque me quiero ir liviano al infierno. ¿Que te dejen entrar sin problema? Por lo menos que no ocupe mucho espacio para no recibir tanto calor. Oye, querido Diego, y bueno, veo que tuviste en general una niñez feliz. Sí, claro. Fuiste un niño feliz. Sí, por supuesto. Y un joven feliz. Y un hombre feliz. Y un hombre feliz. Ha sido afortunado. Todavía no puedo decir que sea yo un viejo feliz, porque todavía no soy viejo, pero hasta donde voy he sido feliz. Muy bien. Porque además, desde muy tierno, entendí que la felicidad no está fuera, está dentro de nosotros. ¿Cómo fuiste entendiendo todas estas reflexiones que ahora me dices, Diego? Bueno, el hecho de lo que te enseñaron tus padres, veo que, pues bueno, había lectura en casa, esto siempre enriquece. Pero tú fuiste particularmente estudioso, lector, filósofo. ¿Tuvieron estudiar filosofía? Sí, por supuesto. Los jesuitas enseñan filosofía. Déjame decirte, yo tuve la suerte de tener primero los padres que tuve, después los maestros que tuve, que los jesuitas son parte fundamental en mi vida. Sí. Y también muchos de la política, como el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, nuestro director en Guadalajara, nuestro asesor, quien nos cuidaba, era González Luna, Efraín. Sí. Yo trabajé 10 años en el despacho de Gómez Morín y conocí y traté a Chris Leaf, pero tuve otra ventaja. También conocí y traté a los más encumbrados del poder político de aquellos tiempos, desde los más antiguos que yo recuerdo. ¿Cómo quién? A ver, mucho antes de, dime de presidentes, el primero que llegué a tratar después, a Díaz Ordaz, no porque hablé muy fuerte contra él en la universidad, ¿quién no prosiguió? De todos ellos, mira, desde un viejo legendario como Gutiérrez Barrios. ¿Echeverría? Ya lo traté y lo he tratado ya de viejo. Ah, sí, ¿lo has visto? Sí. Al profesor Jan González, a cantidad de esos políticos que eran los santones y los más renombrados, y también se aprende mucho de ellos. No necesariamente tienes que ser como ellos, ni seguir sus pasos, pero de que eran personas con inteligencia, con experiencia, con habilidad, es indiscutible. Don Fernando Gutiérrez Barrios era un hombre muy amable, además, ¿no? En el tránsito. En sus modos, en sus modos, en sus modos era muy amable. En lo demás no digo porque era mi amigo. Ok. Pero era durísimo. Duro. Pero siempre muy amable, muy cortés, muy caballeroso, que es otra forma de hacer política. No era el salvaje, el primitivo, el rufiancito, el pendenciero que tanto padecemos. Oye, Diego, y en estas formas hay un momento en el que el PAN y el PRI caminan, bueno, y en general los partidos políticos, con cierto sentido social, iban muy de la mano. Bueno, por ahí me platicaba en alguna ocasión, don Luis H. Álvarez, del momento en el que están en huelga y en huelga de hambre, y tiene una charla ahí muy importante con Everto Castillo. Pero había ahí una unión interesante entre los partidos de oposición también. Mencionaste ahorita a alguno de los puristas, pero también de oposición, con este sentido de decir, vamos a caminar juntos. Se llegaban a tocar en algún momento. Esto empezaba así, Everto Castillo, don Luis H. Álvarez, estas figuras que coincidieron en ese momento. Exacto. Déjame decirte, a estas alturas de mi vida, si me dijeras cómo calificar a un político en su capacidad de diálogo y de lograr consensos. Porque para la bravata, para el insulto, para la descalificación, no resulta fácil. Y a veces es necesaria la mentada de madre. A veces es necesaria. Pero lo fundamental en la política es entender al otro y tratar de encontrar los caminos y los acuerdos en un mundo plural. De tal manera que no es para mí virtuoso el puro que no toca, que no mira, que no habla, que no dialoga, que no acuerda con los de enfrente. Ese es un estúpido. Ese es un loquito. Ese es un miserable. Ese es un ciego. Lo que necesitamos es hacer de la política un trabajo constante de diálogo serio, de compromiso con la verdad, con la palabra dada y de hablar de frente a la sociedad. Y eso lo logramos en Acción Nacional en épocas muy difíciles. Por supuesto, no solo en los tratos de don Luis Álvarez con Everto Castillo y algunos otros, con Adolfo Crislief y Echeverría. Y con muchos otros políticos, con el Charro Cosío y Miguel Alemán, con muchos de aquellos. Nosotros, en Acción Nacional, vivimos una cultura de principios de diálogo y de acuerdos que se bloqueaban los caminos. Habría que abrirlos. A veces con huelgas de hambre. A veces con mentadas de madre. Pero siempre dándole espacio a la razón, al entendimiento. A que hasta un reloj parado tiene la razón dos veces al día. De tal manera que solo el idiota, el demente, el enfermito, es puro frente a todo lo demás que es malvado. ¿Quién ha sido el mejor presidente, a tu parecer? ¿De cuáles? ¿En México? ¿Quién ha sido el mejor presidente? No es fácil decir que sea mejor, porque todos han tenido aciertos y errores. ¿Quién te... con esta definición de político que nos... ¿En su conjunto? En su conjunto. ¿Quién te parece que fue un buen presidente? De los últimos dos mil años, ninguno. De los últimos, no. Porque todos tienen luces y también sombras muy intensas. Porque también cometieron grandes errores. Uno de ellos podría ser Vicente Fox, que tuvo el éxito de salir adelante con una campaña ganadora. Pero después no fue capaz de desmantelar toda una estructura. A lo mejor no estuvo en su capacidad. Y es injusto cargarle la cuenta solo al presidente. O después vino Calderón, que fue valiente y echado para adelante. Pero realmente la lucha contra el narcotráfico no fue el final de un raciocinio cuidadoso y de un estudio completo y de escuchar. Él sencillamente vio la brutalidad que ya se vivía. Los asesinatos que venían en aumento y aventó a la tropa. Y claro que se fueron las cucarachas a hacer sus grupos y ahora traen una matanza en todo el país. Pero de ahí para acá, nada. ¿Quién te hubiera gustado que fuera...? ¿Quién no llegó? Mira. ¿Quién no llegó que te hubiera gustado? Nunca pienso en el hubiera, porque esto es especular. Lo que sí te digo es que la gran desgracia de México, y que va inclusive en tu pregunta, es que siempre estamos esperando de alguien que nos salve. ¿Quién será el que me quiera a mí? ¿Quién será? De tal manera, ¿quién será el que me venga a salvar? Y yo quiero que sea fulano o quiero que sea sultano. No, es que estamos perdidos todavía en el caudillismo. Pero en un sistema presidencialista como el mexicano también, que es terrible, porque ese es... Pues sí, ¿quién será? Porque tiene un poder... De acuerdo. ...cuasi absoluto. Pero creo que ya es tiempo que las mujeres y los jóvenes principalmente entiendan que ningún hombre, ninguna mujer, de ningún partido político, de ninguna creencia religiosa, conservadores o liberales, buenos o malos, demócratas o autócratas, Nadie va a sacar a este país adelante, porque además México hoy es ingobernable, punto. Es ingobernable. ¿Por qué? Porque faltan dos cosas. ¿Cuáles? Ciudadanos e instituciones. Si no tenemos en la cultura popular, no la democracia de ir a votar y de inscribirte, que eso es muy secundario. No, en la cultura popular no está el respeto a la ley. Y todos la violamos con olímpica alegría. Entonces, un país donde tiene que haber policías y leyes rigurosas y sanciones y cárceles para que tú y yo y el que esté enfrente cumpla con la ley, ese país no se gobierna. Si además de esto no tenemos instituciones y solo en materia de asesinatos el noventa y tantos por ciento quedan impunes, Dime, ¿para qué estar pensando en Chana o en Juana o en fulanito de tal? No está ahí el camino. Hay que entenderlo claro y pronto. Necesitamos primero formar ciudadanos. Claro, se tienen que hacer muchas cosas a la vez, pero primero formar ciudadanos. Y segundo, fortalecer a nuestras instituciones. Ve los atracos que tiene hoy el INE. No, es cuestión de criticar solamente a este gobierno, porque este gobierno no ha inventado ninguna nueva perversidad. No ha inventado ninguna perversidad. Nada, se van reciclando. Sencillamente las ha multiplicado, pero son las mismas de siempre. Y si tú analizas la vida de México, ese ha sido el problema. No tenemos una cultura de la legalidad, de la solidaridad, del respeto a los demás. Y en todo caso, el peor de los agravios que nos ha cometido en el orden gubernamental en este país, los distintos grupos que han estado en el poder, es que no solamente han sido, con muchas salvedades, con muchas excepciones, mucha gente en la política, en la administración pública, ha sido honesta. Tú has mencionado a don Luis, has mencionado a Everto Castillo, ahí tenemos ahora un hombre como Cuauhtémoc Cárdenas. Hay muchos, muchos en la política que han sido honestos, muchas mujeres de gran valor. Pero el mayor agravio que se le ha cometido a este pueblo, en este orden de ideas, es que el gobierno de cada momento no solo ha sido corrupto, sino corruptor de la sociedad. Si solamente tuviéramos un equipo de gobierno corrupto, pues la sociedad podría limpiar rápidamente a su gobierno. Bueno, pero los gobernantes llegan de la sociedad. Y pasando a otro tema que para mí es importante, para mí, el peor agravio que se le puede cometer al pueblo azteca, del que ahora tanto se menciona, es decir que 500 españoles los derrotaron. No es posible que docenas de miles de guerreros valientes cayeron derrotados por 500 ambiciosos que vinieron de la madre patria. Por supuesto que no. Entonces, si somos un país que se nos ha dado como cultura el que somos víctimas, el que fuimos conquistados por extranjeros, en que nos han humillado durante la colonia a todo mundo, y el que somos pisoteados por naturaleza. La revictimización a todo lo que da. Víctimas. Entonces, gobiernos corruptos y corruptores, una historia falsificada, donde se ha dividido a la sociedad entre pobres y ricos, buenos y malos, dime tú, ¿a quién le vamos a encargar que nos salve? No, yo creo que el mejor presidente, hombre o mujer, que pueda tener México, es el que menos se vea, pero que más se sienta. Eso. El que menos se vea. El que no esté como perico borracho, diciendo estupidez todos los días. El que esté trabajando, porque si no... Pero sobre todo, el que haga que su equipo trabaje y que se rodee de los mejores, no de los aduladores. Diego, ahorita que mencionas lo de España, a ti te han caracterizado como español. Digo, en las parodias, ¿no? He visto siempre hasta así como Diego, reseando, reseando, y la no sé qué. ¿De dónde vienes o qué? ¿De dónde? Pues mira, curiosamente, yo también tengo un abuelo español y otros que venían de España, otros abuelos y bisabuelos, pero yo no soy un malparido que lo niegue. Yo lo reconozco. Yo no soy alguien que niegue esa sangre. Tu abuelo era español. Nació en Santander. Y tu padre... Nació en San Juan del Río. Ya mexicano. Ya mexicano. Y del lado de mi madre... Venían del puerto de Santa María, de la parte sur de España. Y de una palabra o de la otra, estoy con sangre de allá. Pero también de todo mundo. ¿Por qué? Porque los mismos españoles tuvieron la conquista de 700, 800, 900 años conquistados. Y no están llorando hoy por la conquista, ni andan pidiendo perdón, porque no son estúpidos. Y ahora sabemos que tú y yo y todos tenemos sangre de todo el mundo. De tal manera que el que presuma de sangre azteca está diciendo una estupidez. El que presuma de sangre española está diciendo otra estupidez. Todo el mundo de nuestro tiempo tiene sangre que viene de todas partes. Y si tantito le buscamos, empezando por los changos. Oye, pero además, ¿qué hiciste estudiar fuera del país? ¿Estudiaste fuera? ¿Hablas otros idiomas? No. Déjame decirte. No, por supuesto. Ni he estudiado fuera, ni hablo otros idiomas. Con trabajos hablo el español. Pero déjame también comentarte que he tenido la suerte, la fortuna, que no es mérito mío, de estar alegre, feliz y realizado en todos los lugares donde yo me he encontrado, incluyendo siete meses y diez días en mi secuestro. ¿Siete meses y diez? Pensé que eran siete meses y siete días. No. Siete meses y diez días. Pero déjame decirte, si quieres hablamos de eso con toda la confianza, por supuesto. Pero lo importante es lo que hace un rato comentábamos. La alegría está dentro de ti. No la busques afuera porque te estás equivocando. Y si en un lugar de tortura, de abandono, con todas las atrocidades que vive un secuestrado, encuentra motivos y razones para ser alegre, ya la hizo. Entonces, podrán tener secuestrado su cuerpo, pero no su alma, no su espíritu. ¿Cómo encontraste esa alegría, ese centro en este momento de tu vida en donde te secuestran? ¿Qué pasó? Antes de que te llevaran a un lugar, todos tenemos esta versión en donde de pronto no encontrábamos a Diego Fernández de Vallos. Por ahí estaba su auto con unas gotitas de sangre. No gotitas, no. Un buen chorro de sangre. Un chorrote de sangre. Me abrieron la cabeza, si no, no me levantan. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? ¿Ibas manejando? No, mira. Yo salía de la hacienda, la barranca, de haber estado comiendo con mi mujer y mis hijos y mis nietos, platicando a gusto. Y fíjate qué curioso. Esa tarde yo les comentaba a la hora que se ponía el sol y que veía un paisaje maravilloso, decirle que debíamos darle gracias a Dios de tener esta vista, de tener esto que nos da la naturaleza, pero que debemos estar preparados para la adversidad. ¿Eso lo habías comentado? Ese día. Y yo me acuerdo que tenía a uno de mis nietos de un mes de nacido aquí y yo le decía, hay que cuidar lo que viene, porque no todo es mirar este paisaje. Vivimos en un México violento, de atrocidades, de locura. Debemos estar preparados para la adversidad. Pues ese día, al llegar a un rancho que tengo por acá, por Querétaro, pues resulta que me levantaron. Pero no fue fácil. Llegué solo a dormir en una cabaña y a la hora que llegué, como 12, 14, 15, descalzos, me llegaron de repente, de noche, en lo oscuro y armados. ¿Con rostros cubiertos, armados o no? No los vi. Estaba tan oscuro que no creo que trajera ninguno, nada cubierto. Era muy oscuro. Y en el momento que yo me bajaba de mi auto, se vienen encima, me trató de defender, pero eran muchos y me dominaron. ¿Qué te decían o qué te dijeron en ese momento? ¿Sabías qué te estaba pasando? Que soltara el arma. Traías tu arma. Ellos decían que soltara el arma. ¿Y? Y ellos venían armados. Entonces, en el momento que yo estaba totalmente dominado por ellos, me introdujeron en una camioneta vendado con esposas. Ojalá que hubieran sido dos lindas esposas. No, no, eran... Pero eran esposas y me transportaron a mi cautiverio. ¿Cuántas horas de trayecto o cuántos minutos? ¿Tenías noción del tiempo? Posiblemente una hora y media de camino. Lo que no quiere decir que sea una hora y media de distancia. Exacto. Porque pueden estar circulando y estar a 500 metros. Nunca se supo exactamente el lugar, pero estuve así siete meses y diez días. Pero vamos a lo fundamental. ¿Por qué puedes ser feliz en ese lugar? ¿Cómo, sí, llegaste y viviste algún momento de desmoronamiento previo a este reencuentro? Me imagino que fue contigo mismo. Jamás tuve un ánimo de caído. Lo que sí tuve fueron alucinaciones. O sea, que son locuras. Sí. Y ahí era tal vez de lo más duro que se vive en ese momento, de que te das cuenta de que estás alucinando. Y dices, si no me matan estos hijos de perra, voy a salir de aquí y me van a llevar a un manicomio. Porque estoy perdiendo la razón. ¿Y por qué? ¿Qué veías? ¿Los golpes? Muchas cosas. ¿Qué alucinabas? Es largo contarlo, pero muchas cosas de horror. De horror. ¿Y veías cosas? Ya estaba viendo en mi tumba, en la tumba donde yo estaba. Estaba yo viendo como unos coyotes despedazaban un cuerpo humano y muchas cosas de eso. Entonces yo decía, pues, esto es locura. Y eran los golpes y eran posiblemente droga. Droga que te... Lo que fuera. Te inyectaban. Pero afortunadamente lo superé. ¿Cómo? Primero, gracias a Dios, creo en Dios. Porque yo soy católico liberal. Y que nadie me diga que no se puede ser católico liberal. Yo soy católico liberal. Y por lo menos le recomendaría que leyeran sobre el liberalismo, sobre el mundo liberal a Reyes Heroles. Porque él nos va diciendo cómo se puede ser liberal y que no hay una especie de etiqueta que solo le quede a este o a aquel. Y sí se puede ser católico y liberal. Pero volviendo al tema... ¿Estabas tú en un lugar pequeño? Muy pequeño. Era una tumba. ¿Tumba? Era una tumba acostado de 70 centímetros máximo de ancho, tal vez menos, por otros tantos de alto. Y al salir de ahí, era una especie de cubo que yo nunca había parado y nunca había una silla. Ese era mi hábitat. De tal manera que allí viví siete meses y diez días. ¿Cómo te paraban? ¿Te llevaban a...? No, yo salía de allí arrastrándome, me paraba. ¿Para qué? ¿Para comer? ¿Para ir al baño? Para comer. Era un bote de pintura, el que ponían allí, de esos cómics. ¿No tenías ni siquiera manera de ejercitar un poco el músculo? Sí, claro. Sí, claro que sí podía. En la tumba se podía hacer mucho ejercicio. ¿Movías? Piernas y brazos y piernas y brazos. ¿Estabas consciente que tenías que hacerlo? Claro, claro. Pero sobre todo, para mí lo fundamental, y eso lo quiero dejar para las cámaras, para la gente, es que en ese mundo atroz de una violencia indescriptible muchas veces, con millones de hormigas en el cuerpo, también tienes motivo para ser feliz. Primero, pensando en que hay un Dios, si crees en Dios. Y como yo crees en Dios, a mí me ayudó mucho. Segundo, pensando todo lo que ya viviste, que eso no te lo quita el secuestro. Ya lo viviste. Y tercero, que si sabes entender la diferencia entre tu cuerpo y tu alma, los secuestradores solo te secuestran el cuerpo, a menos que tú les entregues el alma. De tal manera que yo pude entender que ahí podía ser mi mundo feliz. Y a partir de ello entendí que cada día que pasara sería un día menos para alcanzar mi libertad. No un día más de cautiverio, sino que ya faltaba un día menos para mi libertad. Me mataran o me liberaran. De cualquier forma yo iba a mi libertad. De tal suerte que allí te pinta cómo una buena forma de pensar, una buena filosofía, te permite ser feliz en ese mundo de atrocidades. Y además, también quiero comentarte algo que para mí es importante que lo sepa el público. Yo le pregunté a uno de los que hacían el aseo, el que llevaban y me tiraban la comida en el suelo, etc. Cosas que después acabas por acostumbrarte. Le preguntaba, ¿y por qué tanta atrocidad? Y me dijo, mire señor, si los que secuestramos los tratáramos bien, el día que salgan se acaba el negocio. Tenemos que decir que unos salen muertos y otros salen desechos. Desechos. Diego, tú no saliste ni muerto ni desecho. No, por lo que te digo. ¿Rezabas? ¿Meditabas? O sea, ¿en qué momento, digo, más allá de esta separación que hacías, cómo lo ibas logrando emocionalmente? Porque allí tienes tiempo para pensar, para meditar, para entender tu vida, tu pasado, para entender tu presente, para imaginar tu futuro. Porque allí es un lugar que también es maravilloso. Nadie te está molestando. ¿Qué sí? Que hay millones de hormiguitas de esas chicas. ¿Se están comiendo tu piel? No, pero se comen tu piel, pero tú te las comes a ellas en los alimentos, porque se llegan a los alimentos y allí tú comes hormigas y las hormigas te comen a ti, les van a mano. Allí sí hay democracia. Pero fíjate tú que inclusive lo muy interesante de ese mundo del secuestro es que puedes, en un momento dado, involucrarte en tus ideas religiosas. Y en otro, en gozar despreciando a tus captores. Me voy a permitir... ¿Lo despreciabas? Perdón, sí, dime, dime. Sí, despreciaba yo el atropello. Pero, ¿cómo era el trato con ellos? No, mira, sin que se me olvide lo que te voy a contar, porque para mí es importante. Lo primero que yo hice en el momento del secuestro fue perdonar a mis secuestradores. En el momento, herido, golpeado, sangrando, dije, los tengo que perdonar estos hijos de perra, porque a lo mejor después no hay tiempo. Y dice mi religión que hay que perdonar. Entonces yo por lo pronto los perdono. Y segundo, me dolía la Liliana, mi mujer. Entonces era para mí perdonar a los que me estaban atacando, pero pensar también en mi mujer, más que en mis hijos y en mis nietos y en todo eso. Pero bueno, a lo que voy es a esto. En un secuestro como el que yo viví, es importante que te da tiempo para pensar en cuestiones religiosas, en cuestiones trascendentes y también en divertirte un poco. Ahí nació, por ejemplo, una oración que no la encuentras en ningún libro, que dice, en esta prisión atroz, con la muerte agazapada, si están la Virgen y Dios con el amor de ellos dos, a mí no me falta nada. Ahí tienes la idea de un hombre que no está secuestrado en su totalidad, nada más está un cuerpo detenido. Pero también puse mi epitafio en la pared, lo escribí, porque yo creo que ningún preso es realmente un buen preso si no pinta la pared. ¿Y con qué lo pintaste? Es que me daban libretas para que yo escribiera lo que quisiera, que luego se llevaban. Yo mandé como 40 cartas y me dijeron que 39 las habían guardado por estrategia y que no las habían dado a la familia. Pero en fin, son detalles. ¿Pero no tienes nada de lo que escribiste ahí? No, pues como lo voy a tener. Ni lo enviaron, escribiste a tus seres vivos. No, ellos creo que publicaron una carta o dos, no sé. Sí, sí. Pero puse también mi epitafio y con letra grande para que se viera en esa pequeña pared. ¿Y qué decía? Epitafio. Aquí yace aquel barbón con diamantes y billetes. Llegó muy pobre al panteón por negociar con ojetes. De tal manera que allí te pinta por qué sí puedes estar siendo dueño de ti, pero se necesita que tus ideas sean claras porque si no te derrumban las atrocidades, las fiebres, las convulsiones, las hormigas, las asfixias, todo lo que vives allí es de horror. Pero qué tanto te pueden quitar que no te va a quitar la muerte dentro o fuera de la prisión. Y también alcanzas a entender que aún en ese lugar tenías privilegios que no tiene todo mundo. ¿Como cuál? Tenía un espacio para dormir y me daban de comer. Y hay muchos que no lo tienen. ¿Tenías alguna cobija? ¿Estabas tapado? Al principio no tenía nada porque estaba bañado en sudor todo el día. Era un calor de espanto, pero era sudar y sudar. Y después un frío endemoniado ya para diciembre, porque a mí me soltaron un 20 de diciembre y que ya se cumplieron 11 años. Y entonces un frío endemoniado. Y lo único que tenía yo era una camiseta de manga corta que me la tenía que poner hecha bola en el cuello por un dolor, porque yo he padecido de la columna. Traigo aquí un fierro con 8 tornillos. Entonces era un dolor de infierno el que traía yo ahí. Entonces eso me servía de almohada, pero a temblar. ¿Y cómo te quitabas el frío? Haciendo ejercicio. Despertando cada 20 minutos, cada 30, cada hora, a la hora que fuera, te empezaba a despertar el frío, a hacer ejercicio. Movías manos, piernas. Todo. Y salías del cuarto y hacías sentadillas cuidando de no pegarme en la cabeza. Esos ejercicios, ¿tú tenías conciencia de tu cuerpo, cómo iba cambiando? Imagino que, bueno, recuerdo cuándo saliste o cuándo tomaron la fotografía, pero no sé si bajaste muchos kilos o te mantuviste, bajaste un poco y después te recuperaste, no recuerdo bien. Bajé 10, 15 kilos, pero no me dieron mal de comer. Ya quisiera que en mi casa me dieran la comida que me daban ahí. Eso lo debo de reconocer. Yo inclusive le dije a algunos de los que me cuidaban, díganle a la cocinera que si salgo de aquí con vida, me busque para yo contratarla. Porque no es que me dieran mucho, pero unos huevos estrellados con arroz y chile picante o un pedacito de pollo, una pierna de pollo, ¿tú sabes lo que vale eso en un secuestro? Tú sabes, era poco lo que me daban de comer, pero suficiente. ¿Y varias veces al día? Y yo sabía si era desayuno, comida o cena, no por el reloj, porque yo no tenía reloj, no porque viera yo la luz del día, que nunca la vi. ¿Nunca? ¿No había ninguna ventanita? Yo no oí ningún ruido de fuera, ni vi la luz del sol jamás. Pero sí sabía yo que era el desayuno, porque si te daban tantita fruta, que te tiraban en el suelo para que la cogieras de ahí a pedazos, yo decía esto y un juguito pequeño de naranja y alguna otra cosilla, yo decía, pues esto es el desayuno. Si después venía algo, yo decía, ha de ser la comida. Pero sobre todo sabía que de la última, que era la tercera, al día siguiente era muy largo. Entonces yo sabía que ese espacio era de noche, porque yo solamente estaba alumbrado por un foco muy pequeñito y un ventiladorcito para que estuviera sacando el aire. Pero cuando se iba la luz y se acababa el ventilador, entonces empezaba yo a respirar mi propio aire. Sí. Y cuando lo abrían, ya estaba yo todo morado, yo estaba de horror. Pero vuelvo a lo mismo. No hay lugar, no hay circunstancia, circunstancia, no hay desgracia que te impida ser feliz. Depende cómo ordenes tus ideas. Claro que si muere o está grave un familiar, si ves a una mujer ultrajada, si ves a un niño con cáncer y sin medicinas, claro que te duele el alma. Pero algo tienen que encontrar tu vida para decir, vale la pena vivir mi vida. ¿Cómo? Ayudando, sirviendo, haciendo lo que se pueda. Yo recuerdo que en una ocasión vi la celda de Nelson Mandela. Yo la quisiera, la de Nelson Mandela. Yo la quisiera. Sí, era ahí en Robin Island, ¿no? Y claro, ni comparación con lo que me estás describiendo. Pero él estuvieron 20 años. 28 años. O 20 años. Sí, bueno, lo trasladaron en algún momento de un lugar a otro, pero ahí en Robin Island estuvo 20 años. Y muy impresionante porque justo me preguntaba cómo es posible, con admiración, que un hombre, estando casi tres décadas en este espacio, no se pierda a sí mismo. Claro. Esa era una de las cosas que a mí, eso fue lo primero que me llegó. ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió loco? ¿Por qué no salió envenenado? ¿Por qué no salió con resentimientos? Porque tuvo una buena filosofía de vida. Siguió siendo él. Él. Porque no te cambian, te fortalecen, no te aniquilan, te hacen más vigoroso porque te ponen a prueba. A ver, en el éxito, todo mundo es grande. En la cumbre, todos vemos de arriba hacia abajo. Pero en la desgracia, allí no. 20 de diciembre. 11 años. Hace 11 años. ¿Qué pasó? ¿Cómo sales? ¿Qué piensas al momento de tu libertad? Mira. Libertad física. Déjenme decirles, yo le hago la broma a la Liliana que quiero con toda mi alma. Y le digo, mira mujer, cuando a mí me secuestraron, lo primero que yo hice, como te comenté hace un momento, fue perdonar a mis secuestradores. Y lo segundo, sufrir por ti, no por mí. Tómalo en cuenta. Y a la hora que salgo de mi secuestro, el mundo entero vio cómo yo llego contigo con un ramo de rosas rojas. Por eso tú estás obligada frente al mundo y frente a Dios a perdonarme todo mi pasado, todo mi presente y todo mi futuro. y no quiere la señora. Dice que el pasado como quiera, el presente sujeto a confesión y el futuro no. Me ibas a preguntar algo, me dijiste que me ibas a preguntar. Bueno, ahorita me quedé con el tema de Liliana también, Diego, porque es una persona muy importante en tu vida. Sí, por supuesto. Me imagino que la más en la actualidad, todo el mundo pasamos por muchas historias y demás, pero tú la tenías en mente, dices, incluso más que mis hijos, imagínate que tus hijos tenían sus vidas, tus nietos, en fin, pero ella, ella te preocupaba en particular. Sí, pero ella tiene también su propia vida en el sentido de que es una mujer muy inteligente, es abogada, trabaja en una empresa importante, tiene manera de vivir, no... Pero sin duda su lazo era y es muy fuerte, sin duda su lazo. porque decías, aquí va a haber, la tenías en mente porque podía haber pues este desgarre que se vive cuando... Pero no porque yo la perdiera, no, era sencillamente un sentimiento de ella, nada más. ¿cómo se formó este amor así? Es una mujer muy honesta, muy inteligente, muy sencilla, muy capaz y tiene todo, su mundo es de triunfos, es de realizaciones y lleva una vida conmigo, con mi familia, con su familia, excelente. ¿Cómo la conoces y te enamoras? Es que yo era candidato a la presidencia de la república y la conocí en Arandas porque ella había sido reina de la universidad, reina de Arandas y reina de los Altos y... Pero yo iba conociendo reinas, no te creas que fue la única que conocí. Yo no quería que terminara la campaña. Ni el reinado. No, déjenme decirles, a mí la presidencia de la república, no te creas que me quitaba el sueño. Yo quería que no terminara la campaña porque andaba siendo feliz. Del tingo al tango. Sí. Oye, pero sí, ahí es la famosa historia de la carretera del amor. De la carretera del amor, sí. Porque sí, bueno, tú platicanos. Entonces, yo hago muchas bromas que no puedo contar. Cuéntate. De cómo, de cómo ella me buscaba, lo cual evidentemente no era cierto. Pero yo en ese tiempo estaba con mi entonces esposa, con mis hijos y naturalmente no tuve nada que ver ni con ella ni con las demás reinas. Pero diez años después o cinco, siete, diez años después nos encontramos aquí para algunas cuestiones también de política y allí fue donde yo caí. ¿Tuviste comunicación con ella durante tu secuestro o con nadie? Con nadie. ¿No sabías de nadie? No, yo no sabía si me iba a encontrar a una familia diezmada de un accidente, de una enfermedad. Yo no sabía nada de nadie. Y lo que es más, uno de los momentos más difíciles de mi secuestro fue cuando el que se presentaba como jefe de la banda, no sé si lo sería o no, eso sí, todos camuflajeados y yo vendado me dijo que esa noche iban a prescindir de mí porque su mujer ya lo abandonó, sus hijos ya lo abandonaron, sus cómplices ya lo abandonaron porque entre ustedes todo es dinero, todo es poder, no hay amor, no hay cariño, no hay gratitud. Y yo escuchando al animal aquel y dice por eso hemos decidido prescindir de usted esta noche pero puede usted estar seguro que antes que termine su novenario va a estar ocupando su lugar aquí su amigo Lozano, Antonio Lozano o su hijo Diego y ahora tengo tres hijos más para lo que hagan falta con usted no se puede hablar pues no hable que se largó pero cuando a mí me dicen que van por otro de mis hijos por uno de mis hijos tengo tres más para lo que hagan falta no puedes bajo ninguna circunstancia quedar atrapado con estos cobardes así que así fue mi secuestro También escuché Diego creo que le platicaste a la querida Adela el tema de la barba que te querían cortar la barba Sí te voy a explicar por qué déjame decirte al final ellos habían dicho que si mi familia pagaba el rescate me liberaban y de repente llegaron y hay una historia preciosa que te voy a contar pero preciosa que esa sí me cuesta trabajo contarla pero le voy a hacer al valiente acuérdate que no se me olvide cuando ya pagan me dicen el jefecillo de aquellos su familia ya pagó los curas ya entregaron el dinero todo está de acuerdo con lo hablado pero lo del dinero era una condición necesaria pero insuficiente por eso quiero que sepan que a pesar de que ya pagó su familia usted ha sido sentenciado a muerte digo estoy en sus manos y dice y vengo para preguntarle si va usted a apelar o no por supuesto que no le contesto ah no va usted a apelar a la sentencia no le digo no hay ninguna sentencia hay un atraco a mí me atraparon a la mala 15 rufianes de noche no he tenido ningún juicio ni he tenido posibilidad de defensa por supuesto que yo no acepto esa sentencia que ustedes le llaman así y yo no apelo ah no apela no señores muy bien pues por lo menos ponga algo en un papel para llevarlo yo a la superioridad imagínate que ridículos un papel si ellos estaban decididos a no matarme pero yo no lo sabía yo no lo sabía que estuvieran decididos a no matarme y entonces tomo el libreto me quito la la venda la venda porque yo ya sabía que ellos estaban totalmente camuflajeados y le digo ¿cómo se llaman? red para la transformación global imagínate nada más quien te condena a muerte quien te condena la red para la transformación global valientes farsantes entonces pongo red para seguiré luchando toda mi vida por los mismos ideales digo y la paso ahí hay algo que creo que no he contado pero que es un instante en donde el tipo estaba también lleno ya de hormigas por allí todo el que llegaba se llenaba de hormigas pero tenía un chaparrillo un flaquillo como de cuclillas frente a sus pies como si se fuera a confesar porque no cabía más afuera de mi de mi cubículo sí era otro tanto de centímetros aquí centímetros y la reja y a la hora que yo hablando escribo y lo paso entre la reja el flaquillo le hace que no lo acepte y sabes quién debe ser ese flaquillo el poblete que está preso y que ya se llevaron a Chile yo creo que ese era el verdadero jefe no el otro que estaba allí porque el otro siempre decía lo llevo a la superioridad y se hacía el jefe de ahí era de ellos pero pero qué raro que el chaparrito es el que indica que le hace que sí que no yo lo alcancé a ver perfectamente y lo pasé allí y dice pues vamos a ver pero eso sí le digo en 10 minutos va a saber usted lo que le espera le digo no tengo a dónde ir aquí los espero pues qué hago y de repente me dice pero eso sí quiero que sepan que lo vamos a tener que afeitar pero por ningún motivo acepto que me toque usted las barbas arránquenmelas pero yo no me dejo afeitar además de todo soberbio y vanidoso no es soberbia ni vanidad es que las barbas no estuvieron en el trato así que a mí me respeta si quiere cumpla con su palabra o asesíneme pero las barbas no me las toca tan es verdad esto que digo porque podrá decir el público está inventando está haciendo historia bueno hay un dato que tú y tu público lo puede constatar que busquen la publicación que hicieron posterior a mi salida ajá y en ella dicen la fotografía o la publicaste no la publicación que hicieron cuando estaba yo preso sino la publicación que hicieron después de mi salida que fue una grande y en ella hay un momento que dicen consentimos no recortarle la barba consentimos cuando tú dices consiento algo es que algo hubo del otro lado pero además todavía me dijo entienda que usted es una persona muy conocida y lo vamos a tener que afeitar y le dije ese no es argumento porque muchos salen barbones de su secuestro y además con una bufanda eso se arregla pues ya veremos y así fue como yo reclamé que no me cortaran la barba y con la bufanda saliste con alguna bufanda no con una bufanda una destapada todo no 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 un espectáculo eso te lo cuento otra vez porque es el infierno más increíble que viví después de eso eso para otra ocasión pero comentabas que había algo una historia preciosa 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 trabajo pero pero si mira si claro pero preciosa y dime tú si no precisamente cuando yo estaba en Guadalajara y que me corrían por una lora de las casas de huéspedes caí en una de una buena señora que tenía a una hija que pocos días antes había parido entonces un día llegó al mes de nacido a su criatura a la casa de huéspedes y nos mostró su criaturita la fue pasando de cada uno de los mosalvetes que estábamos allí y todos ay pues que lindo que lindo que lindo y yo no vi nada lindo al muchachito entonces lo único que se me ocurrió decirle a la madre oye Guadalupe que calientito está el niño sabiendo que cuando no quieres decir que está bonito pues está calientito y yo le dije Guadalupe oye que calientito está el niño pero si me acuerdo que le puse una cruz en la frente y lo besé ya se lo entregué al muchachito jamás lo volví a ver jamás pues ese 60 años que 50 60 años después no sé cuántos vino aquí a recoger el dinero para entregarlo a los secuestradores ese jovencito bueno esa criatura al que le has puesto cruz beso y él le entregó tu rescate mira es ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? hablé con él ahora con motivo de los 11 años me dicen el patacho es el padre Morfín que fue ¿cómo le llaman? en el superior de los jesuitas provincial de los jesuitas qué lindo Diego qué historia increíble qué linda historia pero además con otra que me dijeron los secuestradores que cuando ya había pagado la familia vieron a varias organizaciones y que ninguna de las organizaciones quiso ir por mí que si se trataba de mí no que si la Fray Bartolomé de las casas que si las del padre Pro que si otra no nosotros si es de Diego Francisco no vamos eso a mí me lo dijeron aquellos pueden mentir pero cuando llegaron con el jefe de los jesuitas él dijo yo si voy y vino por el dinero aquí y se fue con tres o cuatro curas a hacer un recorrido de 11 12 horas hasta las sierras de Veracruz donde finalmente entregaron a unos con metralleta el dinero pero es una historia preciosa que historia que historia por eso como podremos aceptar cuando se habla de sacerdotes se habla de lo peor que hay en el mundo y de lo mejor que hay en el mundo como la vida misma como la humanidad como si somos todos qué bonita historia es no es la del cura híjole al chiquitín al que le diste la cosa sí me impresiona mucho mucho los hijos nietos nada más un poquito de tus hijos son cuatro tres hombres y una mujer y he cumplido el sueño que creo que debemos tener todos los padres ver los hijos que superen y yo en cada uno de ellos veo una maravilla pero una maravilla a tal grado que ya dudo que sean mis hijos ya ando buscando al Sancho para agradecerles porque hay que ser agradecidos no puedes nada más decir este es mi hijo oye porque tanta belleza entonces los quiero con todo el alma llevan sus vidas tienen sus propias familias sus hijos tengo 10 nietos y ¿se dedican a la política o no? no prácticamente todos apoyan de alguna manera al partido de acción nacional unos más otros menos muy de lejos algunos pero ninguno está propiamente en activo y no porque no crean en los principios de acción nacional sino porque tampoco están muy de acuerdo con los comportamientos de acción nacional es que también requieren ahí un reorientada ¿no Diego? una reorientada necesita más que una reorientada porque mira el problema en esa materia te lo digo en pocas palabras mientras el poder estaba concentrado estaba concentrada la corrupción cuando se democratiza el poder se democratiza la corrupción esto hay que decirlo aunque nos duela el alma los que nacimos en acción nacional y hemos dado lo que hemos podido en acción nacional nos duele de manera especial pero no podemos negar que la condición humana siempre ha sido la misma pero cuando no tienes el poder generalmente te ganan los ideales el afán de cambio de lucha de mejora pero cuando ya estás en el poder las mieles del poder acobardan y corrompen a muchos los desvían y por eso yo creo que como decíamos en un principio estructurar a seres humanos a hombres y mujeres que tengan realmente una columna vertebral para que no vayan blandeados para que no se entreguen porque si a lo cómodo a lo fácil a lo supuestamente ganador sino que se entienda que la vida es enfrentar la adversidad y que el bien debe buscarse por el bien mismo no en función de la moda no en función de las circunstancias y que en la política el que no viene solo a dar es corrupto sí tú lograste sortear bien el tema del poder sí claro o sea en algún momento te sentiste así medio mareado estaba mareando ahí el tema no te voy a dar un dato tal vez un momento cumbre en mi vida política era cuando era yo candidato a la presidencia sí y que te voy a dar fotografías por ahí con docenas y docenas de miles en un miting de la universidad nacional como en muchos lugares tuve mitinges muy grandes y sin embargo en aquel tiempo se respetaban los derechos humanos y permitían a uno fumar en público y en una ocasión en Guanajuato en la universidad de Guanajuato estaba yo dando una plática a los muchachos y uno de ellos me preguntó oiga candidato usted sabe que fumar hace daño sí claro y es un vicio que no he superado cuál es la otra pregunta y si usted para llegar a la presidencia tuviera que dejar de fumar dejaría el puro por supuesto que no prefiero este puro que la presidencia de la república y le voy a decir por qué porque si hoy lo dejo para simular después voy a ser un embustero prefiero llegar con el puro en la mano o no llegar pero el puro no lo cambio por la presidencia de México es una forma de ver la vida sí sí ahí lo decía sin mentir sin ser embustero sin perderse porque cómo enloquece el poder por supuesto el poder político el poder económico y pues es un mundo en el que tú has estado ¿cuántos has visto enloquecer? pero empezando por mí a todos pero déjame decirte es que volvemos a un tema que para mí es fundamental todo depende de tu educación de tu formación de tus valores y por eso es explicable que a las primeras de cuenta nadie le puede decir Will a la Matildona porque todos son iguales o sea es igual uno que el otro y que el otro y de repente dicen que un diputado asaltó a una mujer en tal parte te preguntas de qué partido porque ya no sabes de cuál fue y al otro que mató a su suplente o el suplente mató al propietario de qué partido y a la hora que ves que hay moches o que hay esto de qué partido y ves a unos agarrando dinero en efectivo de un bando y ves a los del otro pero estos son buenos porque están a mi favor y los otros son corruptos porque son reaccionarios entonces yo siento que un problema fundamental no sólo de la política sino de la vida es precisamente tu formación tu educación tu cultura y tus valores yo al final de mi vida sigo insistiendo que debemos luchar en México por un México sin mentiras no digo que no vaya a verlas pero hay que luchar en contra de la mentira porque no hay delito no hay crimen no hay atraco no hay abuso de poder no hay infamia que no esté hecha o cubierta por la mentira ha sido ha sido muy linda Diego y sé que hay muchísimos temas que podemos abarcar yo creo que ojalá podamos seguir practicando en muchas ocasiones de temas coyunturales temas coyunturales y de cosas muchas cosas que te han pasado en la vida pues has estado en la política y no solamente has sido observador sino forjador del México en el que estamos y de los ideales que te envuelven pero dentro de estos mitos nada más rápidamente por ejemplo el que tú te aliaste con Salinas de Gortari ¿mito o realidad? no me alié con Salinas de Gortari sencillamente Acción Nacional consideró que el gobierno gobierno de Salinas tenía disposición de apoyar una serie de reformas que eran nuestras de tal manera que no íbamos a ser tan estúpidos como ya sabes quién para decir en contra pues si estaban haciendo los cambios que nosotros considerábamos benéficos para el país pues propusimos te pongo uno muy sencillito la credencial para votar con fotografía esa salió de acá no de los de izquierda avanzada revolucionaria y progresista esa salió de acá ¿quieres otra? el reconocimiento de las iglesias a ver esa salió de Acción Nacional pero no de la iglesia católica como querían algunos curas católicos de todas las iglesias esa era una lucha que nosotros teníamos como por ejemplo acabar con una serie de disposiciones en materia agraria que eran infames para el campesino yo me acuerdo haberle dicho al entonces presidente Salinas a ver presidente dígame ¿por qué yo puedo tener hasta 100 hectáreas de riego en este país y un ejidatario solo puede tener 8? bueno tiene usted razón y cambiaron ¿por qué yo puedo heredar a un hijo recién nacido y un ejidatario no puede heredar al que no haya tenido mayor edad? o sea muchos cambios que se hicieron pero no fue un contubernio no fue es más lo de las tales concertasesiones inventaron la palabrita los priistas los priistas resentidos porque sabían que Acción Nacional estaba ganando mucha cosecha en aquel momento que las circunstancias lo permitieron y en lo que Salinas y nosotros acordábamos se cumplía había palabra y esto es lo fundamental en la vida y en la política de manera especial que haya palabra que si tú me dices no es no y si yo te digo sí es sí o viceversa pero no que anduvieran entre sur y buenas noches yo me acuerdo que al ingeniero Cárdenas que tanto quiero ahora y admiro a pesar de que tuvimos un pleito muy fuerte como candidatos acuérdate del debate sí de acuerdo pero ahora que me dicen y ahora cómo pueden ser amigos y yo digo por dos razones una porque Cárdenas ya no es el mismo de antes y la otra porque yo tampoco tampoco los dos hemos cambiado y yo lo admiro mucho pero fíjate una diferencia por estilos yo llegaba y entraba a los pinos como Juan por su casa porque iba lo mío y no lo negaba y porque cuando don Luis Álvarez me dijo oye ¿por qué no vas con algunos? porque yo necesito chaperones si no me tienen confianza ponga otro pero si yo soy un sinvergüenza pues voy con chaperones y negocio por detrás no señor yo siempre sostuve que entraba y salía a los pinos y el ingeniero Cárdenas tardó años en reconocer que él también iba son dos formas de entenderla yo no he podido esconderme nunca en la política todo ha sido de frente en mi vida profesional te lo digo no pido que hablen de mí mis clientes los miles que he tenido para que digan si he sido un abogado honesto o ladrón a mis contrarios a ver quién se queja de una sentencia que le haya ganado Diego Fernández Ceballos que lo haya perjudicado por trampas por comprar jueces por armar expedientes deshonestos uno que lo diga claro me pueden criticar de lo que quieran y tú me tenías una pregunta adicional que hacer de leguleyo no te pueden criticar de lo que sea pero sobre esto de las leyes mito o realidad que se hizo esta que se propusieron estas reformas en el senado la llamada ley anti Diego para que no se legislara en contra del estado siendo senador cuando tenías despacho mito o realidad no claro que era una realidad claro que era una realidad que quisieron ser la ley no que yo traficara con influencias o sea para decirlo con toda claridad pero déjenme decirles ahí Cocoa estaba impulsando no la hermana bueno déjenme decirles con ternura para los que estaban en mi contra a ver a todos ellos yo les llevé asuntos siendo senador de la república por favor pero además lo volvería yo a hacer porque no tiene nada que ver el que haya sido un senador el que a ti te defendiera por ejemplo Cocoa de que le estaban robando su casa pues sencillamente intervine se resolvió el asunto a los mismos que yo defendí judicialmente como abogado son los que querían hacer la ley anti-Diego y entonces mi respuesta era muy sencilla están locos si quieren hacer esa ley denme la oportunidad y yo se las arreglo un poco porque son muy burros son muy ignorantes y tan andaban mal que todavía no hay ninguna ley anti-Diego pero no fue mito fue realidad que quisieron hacer la ley pero que trafiqué con influencias es falso hablando de campesinos los terrenos en Acapulco que hubo ahí un tema en donde expropiaron para que se quedaran estos terrenos gente muy pudiente como dicen ahí Diego Fernández de Bayos como el ex procurador Lozano Gracia mito o realidad no Lozano Gracia no tiene nada absolutamente nada pero yo estoy ahí con mi socio García López antes de la expropiación pero además es una historia preciosa porque me han acusado de cuanta estupidez se les ha ocurrido nunca ha llegado un caso a los tribunales no se han atrevido a presentarlos ante un tribunal podrán decir porque es muy hábil porque es muy ingenioso y antes podían decir porque lo protege el poder a ver a ver a ver ya no está el PRI de Salinas ya no está el pan de Foxy de Calderón hoy están estos rufianes ahorita me pueden invadir ahí o allá o más allá ¿por qué no me arman un juicio por esos robos de propiedades y por esos abusos de poder? ¿por qué no hay nada de eso hombre? porque no es cierto pero te falta otra pregunta que tú me dijiste que me ibas a hacer bueno hay otra otra más que quiero saber de mito o realidad que a los 80 años montas a caballo sí claro sí claro mito o realidad pues mira ya para como monto más parece mito pero todavía no monto tan feo como López Obrador ahí están las fotografías de dos en un caballo y hay diferencias no la conoces te la doy para que la pongas y te voy a dar otras de a caballo y una de ellas apelo a los 80 años montando a caballo he sido hombre de a caballo ¿qué es para ti el montar a caballo? ¿qué representa? pues mira como desde niño me enseñó mi padre a ser de a caballo te voy a dar también para que la publiques una fotografía de niño acompañando a mi padre él en una potranca y yo en un caballito que andaba avanzando de niño y después en la carretera del amor y ahora ya de viejo galopando en el cerro a caballo a pelo es la libertad es la libertad y es la combinación del hombre con el caballo que tiene en la historia del mundo una importancia que todos conocemos Diego para terminar una última reflexión en relación me quedé con esta idea de tu cuerpo y tu espíritu ahora que tu cuerpo está en libertad montas a caballo que tu mente está en libertad que tu espíritu está en libertad y que dices te transformó también este momento que te agradezco que hayas compartido como un testimonio de vida ¿no? para tantas y tantas personas que que te escuchan y que muchas veces eres así muy fuerte y muy bravucón ¿no? y de pronto pues hay una parte ahí de mucha reflexión y de mucha alegría es que algo tengo de humano sigue siendo humano esa es la última pregunta que te quiero hacer faltaba una que ya se te está olvidando es que es que estábamos hablando fuera del aire de nuestras familias ¿no? bueno tú estuviste rodeado de muchos hombres volviendo nada más al inicio y así cerramos muchos hermanos menos hermanas muchos hijos menos hijas bueno una hija pero más hijos o sea tu mundo ha sido un mundo muy de hombres ¿no te han faltado mujeres en tu vida Diego? qué pregunta a ver bueno ya son dos déjame decirte y me acordé de aquella frase del viejerío que dijiste a ver que me hayan faltado faltado ha faltado así como para morirme de hambre no ok de que siempre uno quiere tener más en lo espiritual sí sí pero déjame decirte he sido un hombre muy feliz también en esa materia he sido muy amiguero muy noviero pero no hay nadie que pueda decir que le lastimé que la agredí que la burlé al revés todos mis amores han sido limpios porque además yo creo que el amor que se muere se entierra y al amor que se va se olvida pero nunca en agravio nunca en injuria nunca en violencia por el contrario y también en esa materia creo que es cierto que siempre se me ha tratado de presentar como un macho medieval ¿eres macho? por supuesto soy macho porque soy hay hembras y machos también ¿pero macho de misógino? no, de ninguna manera y voy más a esto se me ha presentado siempre como un hombre autoritario frente a las mujeres que las domina que las agrede que las humilla eso es parte de una literatura perversa inventada por donde sea y parte de ello viene de una expresión por ejemplo cuando yo dije en campaña que apostaba mi triunfo al viejerío y a la muchachada y se armó se armó el PRI lo armó el PRI armó el macho medieval el que le dice a las mujeres de manera despectiva cuando yo estaba diciendo apuesto al viejerío y a la muchachada mi campaña es porque estoy en busca de ellas no porque la estoy defendiendo pero además esa palabrita esa palabrita yo la encontré en un suplemento del periódico La Jornada o sea que si La Jornada pone el viejerío que salía cada fin de semana de tal manera que si La Jornada pone el viejerío es progre y si lo digo yo soy un macho medieval valiente imbéciles primero no saben hablar no saben lo que quiere decir no saben que no es ofensa Diego siempre ha sido tan seguro como te vemos y te hemos escuchado siempre pues nunca me he visto cuarteado siempre he ido para adelante desde niño desde niño no he tenido dos caras para vivir y precisamente si algo creo que es tragedia en México es la cobardía eso es lo que nos destruye en todos los órdenes el siempre buscar la sombrita lo fácil no tocar al poderoso no tocar al fuerte oye un momento lo importante en esta vida es que nadie pise a otro pero tampoco que nos dejemos pisar imagino que no temes a la muerte por supuesto que no por una razón muy sencilla decía Seneca que cuando la muerte es nosotros ya no somos y a la eternidad pues ojalá exista querido Diego muchas gracias que linda yo podría quedarme aquí eternamente platicando contigo lamentablemente te creo pero yo feliz de estar contigo y como verás no tengo escondrijos y voy para lo que me queda siempre de frente gracias creo Diego gracias a ti de corazón gracias gracias a ti Gracias por ver el video.